Quémame, solo quiero arder y arder, luciérnaga al anochecer en un concierto salvaje. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, viviré eternamente en esta noche salvaje. Dicen que hemos cambiado la letra y la canción, o quizás su oído gastado ya no oiga igual. Pero al final me quedaré, seré el último en salir, déjame acabar este tatuaje así. Quémame, solo quiero arder y arder, luciérnaga al anochecer en un concierto salvaje. Enciéndeme, solo quiero arder y arder, viviré eternamente en esta noche salvaje. En la cola del paro no hay sitio para soñar y llegaron los cigarros a la ciudad. Y en el retiro flotarán flores blancas para ti. No pregunte si acompáñame hasta el fin. 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 Solo quiero arder y arder, vivir eternamente, en un concierto salvaje. Enfiéndeme, solo quiero arder y arder, vivir eternamente, en esta noche salvaje. Na 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 na, na 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 na, en un concierto salvaje. Na na na, na 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 na, na 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 na, en esta noche salvaje. Na 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 na